Estamos llegando casi al final y tenemos como siempre un especial de mi pueblo. Seguimos viajando por nuestra provincia y en esta oportunidad vamos a volver a la Colonia Jaime para aprender, Anto, cómo es la vida en comunidad en este lugar y también aprender cuáles son los roles y funciones que se cumplen dentro de esta organización. Te invitamos a seguir viajando por la provincia, ahora a Colonia Jaime. Nito, ¿cómo está organizada la Colonia hoy? La primera parte, que es la parte filosófica, está organizada a través de lo institucional donde se conforma un consejo directivo con un presidente como toda institución que es la que rige la administración y el orden dentro de la institución. Luego tenemos el cumplimiento de la parte filosófica y doctrinaria a través del estudio del cuerpo de doctrina que deja sentado escrito su fundador. El mismo consta de un estudio por sesiones en donde nos reunimos tres veces a la semana a estudiar parte de esa filosofía, de esa obra. ¿Y en cuanto a las actividades? ¿Qué sería la otra organización? Claro, esa es la parte material de la organización. Cada actividad está dividida por rubros, ¿no es cierto? Y tenemos varios sectores, que es el tambo, tenemos la parte apícola, la parte avícola también, después tenemos colmenas, tenemos una huerta de riego por goteo, el criadero de cerdo y lo que es la fábrica de los chorizos. Y después las mujeres también tienen su organización con respecto a las tareas diarias de la colonia, en donde se distribuyen, bueno, en distintas tareas cada una, una responsable de la cocina, la otra del barrido y eso así. Guillermo, ¿cómo es un día a día aquí en la colonia? Desde que nos levantamos a la mañana, empezamos lo que es la convivencia, desarrollamos las actividades, los rubros y luego viene el estudio, ¿no? Yo tengo 34 años y estoy al frente con otros chicos, conducimos lo que es el grupo juvenil de la colonia. El estudio de la filosofía y el conocerse a uno mismo es la base para que nosotros hoy podamos convivir y Colonia Jaime pueda seguir adelante en estos 83 años de vida que va llevando. Entender que la finalidad de la vida es la relación social, el ser humano, la convivencia, todas esas cosas, nos van ayudando a que hoy podamos convivir. Maxi, desde tu experiencia de vida, ¿cómo podrías relatar lo que es el trabajo aquí en la colonia? Cuando era chico me acuerdo andaba desde los 5 años ya en un caballo y cuidando las cabras, las ovejas, los terneritos que nos daban a esa edad de ponerle de 5, 6, 7 hasta los 10 años y ya un poquito mayor cuidábamos las vacas. En la actualidad los niños también, nada más que ahora participan por ahí en lo que es el tambo, más que nada, dándole la leche a los terneros. He tenido la posibilidad de hacer la secundaria, así que en ese tiempo no he hecho ninguna actividad fija, digamos, en la colonia. Vale recalcar que uno tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? Y si te vas a estudiar, está quien te reemplaza, quien te apoya en lo que a vos te tocaba hacer. Entonces, bueno, y después cuando he terminado la secundaria, bueno, he vuelto, yo no he querido seguir la universidad por una decisión propia. He venido aquí a la colonia y con el tiempo me ha ido interesando mucho lo que es los chacinados. Y hoy también estás en otra etapa particular de tu vida, porque tienes tu pareja, tu familia y te sigues encargando del trabajo. ¿Cómo es tu vida hoy día? Yo me he puesto de novio en la secundaria también, y bueno, a los tres años me he casado, y es muy lindo. La verdad que, digamos, algo que yo siempre le recalcaba a mi señora, me decía que ella, cuando nos hemos puesto de novio, ella nunca se vendría a vivir a la colonia, que ni loca se vendría a vivir a la colonia. Entonces, algo que yo siempre le decía a ella, que lo tome como algo muy lindo, que yo ya lo había vivido, entonces, es el hecho de que tus padres, puedes estar con tus padres todo el tiempo, ¿entiendes? Entonces, y como padre, uno puede estar con sus hijos todo el tiempo, criarlos, educarlos, no necesitas salir, o que las dos, digamos, el papá y la mamá tengan un trabajo, y que lo tengas que dejar en un lado, y después recién verlo, después de ahora, no. Yo le trataba de hacer ver que esa parte es muy linda y muy importante, y tiene la posibilidad aquí de estar con tu hijo todo el tiempo. Ana, además del trabajo, ¿cuáles son las actividades culturales o artísticas, por así decirlo, que se realizan aquí en la colonia? Hoy, actualmente, está funcionando una escuela de baile, llamada Escuela de Danza Andalucía, que funciona de forma totalmente gratuita para todo aquel que quiera venir a recibir una educación artística y totalmente libre para ambos sexos, tanto como para varones y mujeres de todas las edades. Bueno, además de eso, este año hemos comenzado con clases de gimnasia para adultos. Sabemos que la parte física es algo fundamental para mejorar la salud. Ana, tomando en cuenta tu experiencia personal, sabiendo que vienes de afuera, contanos cómo fue ese ingreso aquí a la colonia. Bueno, yo ingresé a la institución en el año 2003, porque me casé con un chico que vive aquí en Colonia Jaime. Nació, creció y, bueno, formó su familia conmigo aquí en la colonia. Y, bueno, la vida nos unió. Hoy tenemos tres hijos. Mi experiencia fue totalmente diferente a la vida que llevaba. El compartir con muchas personas, si bien tiene sus pros, pero los beneficios son totalmente amplios. El redescubrirse a uno mismo es lo más grande que uno puede tener con el propio ser y poder reconocer a sus padres, por más que no sean tu propia familia de sangre como tus hermanos, es lo más valioso. Hemos llegado al final de este portal. Vamos a invitarlos, como siempre, a que ingresen a nuestra página del Facebook, Multimedios Universidad Nacional de Santiago del Estero. Le dan me gusta y también pueden ingresar al canal de YouTube a donde tenemos todos subidos todos los videos. Exactamente. Todas las producciones de un CTV la van a encontrar ahí y también en la página de contenidos, en la plataforma, en realidad, de contenidos audiovisuales, donde van a encontrar los formatos que subimos semana a semana. Mandamos un agradecimiento a los locales que nos visten. En el caso de las mujeres del portal, estamos hablando de Shed Cross, ubicado en la Valle Esquina Belgrano, que con su marca Codo nos viste, nos ha vestido y nos sigue vistiendo durante todo este portal. Yo quiero agradecer, como siempre, al local de ropa Inside de la Ciudad de la Banda, ubicado en Calle Irigoyen y Sainz Peña, con toda esta colección de primavera-verano que siempre nos presta para cada portal. Y muy agradecidos, como siempre, a ustedes que están del otro lado de la pantalla. Los esperamos el próximo sábado con mucho contenido de nuestra universidad. De tu universidad. Gracias por ver el video.